El precio del dólar se disparó este jueves, superó la barrera de los 4 mil pesos. La noticia económica del día es presentada por la nueva Mazda CX-50, en armonía con tu naturaleza. Nueva Mazda CX-50, en armonía con tu naturaleza. Mazda. El mensaje del gobierno sobre la regla fiscal tuvo efecto en el mercado financiero colombiano con un alza en el precio del dólar. La divisa se cotizó a 4 mil 77 pesos en el promedio, lo que representó un alza de 100 pesos frente a la jornada anterior. Se tocó máximos de 4 mil 108 pesos en una sesión donde se negociaron 952 millones de dólares. No se deben torear los mercados financieros en este momento, porque todo el mundo está en desaceleración económica. Y lo que debe uno tener es de verdad la fortaleza de cumplir la función que se tiene ahora, ejecute el gasto de inversión ahora que lo tiene rezagado. Sin embargo, no se observa un factor estructural de la divisa a este tema, sino a los futuros anuncios de la Reserva Federal de los Estados Unidos y los resultados de la inflación. Va a generarse algunas situaciones de incertidumbre, porque ahorita vamos a esperar qué es lo que pasa con la FED nuevamente. También ayudó la caída en el precio del petróleo a 77 dólares el barril. Ante la incertidumbre que...